que de trivializar a la clase política o al régimen salinista neoliberal en un en una ridiculización de sus acciones es incluso hasta ofensivo la memoria de millones de mexicanas y de mexicanos que son víctimas completamente directas de este régimen. Entonces estamos viendo ahora cómo tenemos un momento importantísimo, crucial en el país, en donde hay una extinción de la clase política. Y al mismo tiempo, como todo régimen nefasto, como todo régimen autoritario, autoritario, como todo régimen asesino, como lo es el salinista neoliberal. Que vuelvo a decir de de todo lo violento que es los políticos eran o son los menos violentos, por lo cual advierto que si esta clase política se reduce cada vez más y se extingue a partir del siguiente año 2000 de junio de 2024, después de los resultados de las elecciones, estaremos viendo la cara de la del verdadero monstruo del régimen salinista neoliberal que lo hemos visto durante mucho tiempo, pero ahora de una forma más directa, sin una clase política. Por eso hablo de que puede causarse más atentados, más daños, más asesinatos, más masacres de parte del crimen organizado, desapariciones. Eventos muy fuertes mediáticos contra jóvenes, contra mujeres, contra candidatas, contra candidatos políticos para ir debilitando. Entonces estaremos en lo que yo planteo es acaso estamos ante un hecho en donde van a desatar los demonios completamente. Esa es una pregunta que yo que yo hago, porque ya no hay una representación política, ya están. Ya son como los dinosaurios están están extintos, verdad? Eso trae sus ventajas, pero también trae sus grandes desventajas. Ahora hay un planteamiento que creo que es importante decir está el PRI PAN PRD, no? Bueno, que es el PRI, el PAN y los chuchorronteros están por un lado, están que es Sochi. Y entonces empieza a crecer mediáticamente Samuel con su esposa, con Mariana, que que la verdad es que hace un trabajo. O sea, Samuel no sería nada sin Mariana, no? Eso es la 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 puritita verdad. Es el activo más importante de su campaña, es una persona importantísima en la campaña, es una persona que tiene un talento y que lo está ocupando en función de la campaña o la pre campaña de su esposo, no? Y entonces estamos escuchando cada vez más, incluso estos pleitos internos, no? Claudio X González contestándole directamente a Maynés peleándose con con este Samuel y Samuel reculando y estamos viendo todo este este show que en apariencia se puede decir. Y podemos ser ingenuos, que es el peor de los pecados en estos momentos, ya a este nivel de transformación, a este nivel del tiempo, del momento en el que estamos viviendo del país, que pequemos de ingenuidad. Por favor, no podemos pecar de ingenuidad y entonces estamos viendo hasta contentos, no? Hoy se están peleando entre ellos, este es que se destruyan en cierta forma, pero la realidad es que es el mismo proyecto. No nos dejemos engañar. Samuel es el mismo proyecto que el de Xochitl Gales. La única diferencia, por supuesto, pues son las siglas del partido. Y la única diferencia, tal vez en este caso, pues es que uno es hombre, el otro es mujer y uno está con los partidos de antaño, muy conocidos, muy desprestigiados. Y el otro está con una marca que en todo este tiempo nadie me ha explicado de qué se trata movimiento ciudadano o qué es lo que en verdad es ese partido político. Entonces estamos viendo esto y doy una hipótesis y quisiera y quisiera con esto darle paso a mi queridísimo invitado de esta tarde. Gracias por ver el video.